Muy buenos días, les habla José Martínez. El día de hoy vamos a ver lo que es la línea UPS de 3K de A2. Antes de arrancar a ver lo que es como tal la UPS, vamos a aclarar ciertos temas con relación tanto a los voltajes de entrada del equipo como los voltajes de salida del equipo. Cabe aclarar que nosotros aquí en Colombia, en lo que es la parte de línea y neutro, trabajamos con voltajes sobre 120 volts. Esto es para Colombia. En la línea de Europa, trabajan entre línea y negativo 220 volts. ¿A qué vamos con esto? Primero que todo, lo que estamos es aclarando que el equipo de 3K de A2 es un equipo monofásico que trabaja con esta tensión, 220. No es un equipo bifásico. Que nosotros podemos conectarlo de una red bifásica, pero simplemente lo que hacemos normalmente aquí con la mayoría de dispositivos que trabajan con tensiones a 220, lo que hacemos es conectar dos líneas. Lo que realizamos es realizar la sumatoria de esos dos, para que nos dé una tensión aproximada a los 220. Normalmente cuando unimos las dos líneas entre línea 1 y línea 2, nos da una tensión de 208 volts. Pero como tal, no es que el sistema sea bifásico. Es que trabaja sobre tensión a 220. Entonces vamos a encontrar que cuando nosotros estamos hablando de tensiones a 220, hay varios dispositivos que trabajan con esa línea de tensión a 220. Ustedes van a encontrar que pronto los aires acondicionados trabajan a 220. Hay algunos equipos de medicina como lo que es la parte de cógrafos, tomógrafos y demás que también trabajan sobre tensiones a 220. Lo que es la parte de los protes y preimpresoras, ¿sí? Que trabajan con esa tensión. De ahí que esos dispositivos pues también al igual que la mayoría de elementos que nosotros y equipos electrónicos que tenemos en la casa necesitan una línea de protección, ¿sí? Por eso este equipo de 3K de A220 monofásico es direccionado a esa línea de producto, ¿sí? Por otro lado, este sistema también lo podemos trabajar como un sistema bifásico, pero para eso necesitamos adicionalmente al equipo un transformador de aislamiento, ¿sí? Para que podamos tener esa relación entre neutro y línea a 120 o entre fase a fase a 2. Entonces como quedaría la conexión. Entonces cuando vamos a conectar la parte de la OPS, ustedes van a encontrar que en la entrada del OPS tenemos lo que es la línea 1 y línea 2, que como hablábamos ahorita nos realiza la sumatoria a 2.8 volts, ¿sí? Alimentamos la OPS, ¿sí? La OPS a la salida nos entrega entre línea 1 y neutro porque ellos como tal los sistemas no pueden, por así decirlo, saber qué línea corresponde a cada uno, pero simplemente lo que hacen es que nos entregan una tensión relativa entre 220, 208, 220, ¿sí? Entonces la salida vamos a tener una tensión aproximadamente de 220 voltios, ¿sí? Para que nosotros podamos trabajar a este sistema le colocaríamos un transformador, ¿sí? de aislamiento, que lo que hace es que adicionalmente me va a entregar un punto de referencia con relación al transformador, ¿sí? Que va a ser el negativo, ¿sí? Y aquí puedo trabajar entre línea 1 y línea 2 tensiones a 208 o 220 volts y entre línea 1 y neutro 120 voltios o entre neutro y línea 2 120 volts, pero para eso necesitamos este accesorio adicional que es el transformador de aislamiento, ¿sí? Sin ese elemento no se puede trabajar de esta manera, solamente trabajaría con tensiones monofásicas a 120, no lo van a poder trabajar de ninguna otra manera. Si no necesitan trabajar con tensiones a 110, no es necesario el transformador, es única y exclusivamente cuando ustedes van a trabajar con tensiones que necesiten operar, bien sea en redes a 120 o en tensiones a 2. De lo contrario, simplemente lo dejan en el equipo tal cual como está acá la salida. Y el equipo operaría normal, ¿sí? Entonces quería aclararles esto antes de arrancar a ver el equipo porque se crea mucha controversia cuando hablan de un equipo de 3K de A220, ¿por qué? Porque nosotros tenemos claro que acá cuando estamos hablando de tensiones aquí en Colombia cuando hablamos de tensiones A220 es que estamos trabajando en redes bifásicas, pero no es así. Hay equipos que trabajan A220 y hay otros equipos que trabajan con redes bifásicas que trabajan con referencia A2 líneas, ¿sí? Entonces esto lo queríamos poner primero en claro antes de realizar ya como tal el equipo. Entonces ahora vamos a mirar ya el equipo como tal. Entonces el sistema de 3K de A220 como ustedes van a ver nosotros trabajamos acá con redes bifásicas, ¿sí? Entonces para poder operar el sistema lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un sistema bifásico, vamos a sacar dos líneas y vamos a alimentar la OPS para que la OPS pueda operar normalmente. Este sistema tiene un rango de operación que va desde 130 voltios aproximadamente hasta casi 300 voltios, ¿sí? Y a la salida pues le va a entregar un voltaje fijo constante a la salida. Entonces vamos a ver ya como tal el equipo como operar y como se conecta. Bueno, entonces ya tenemos el equipo aquí. Entonces al momento en que nosotros destapamos el equipo vamos a encontrar que internamente el sistema trae, como lo hemos visto en otros equipos, trae un cable de USB que es para poder conectar por medio del sistema o cuando vamos a trabajar localmente. Trae su manual de usuario es muy importante que al momento en que van a empezar a operar o a realizar la operación, lean primero el manual. En la información del manual van a encontrar todas las características que ustedes necesitan al momento en que van a instalar el sistema. ¿Qué son estas características? Lo que es la parte de los cables de conexión los diámetros, cuáles son las protecciones adecuadas tanto a la entrada como a la salida de los USBs y qué precauciones se debe tener al momento que se va a conectar a este sistema. No se recomienda que una persona que no tenga experiencia en instalaciones eléctricas realice cualquier manipulación de un equipo eléctrico, independientemente de la capacidad que sea. ¿Por qué? Porque si no opera y no conoce y le tiene miedo a la luz, a la energía eléctrica lo más seguro es que al momento en que esté realizando la alimentación puede generar una descarga eléctrica o también puede generar un cortocircuito que adicionalmente puede llegar a dañar el equipo en algún momento. Entonces no se recomienda que ninguna persona que no tenga conocimientos básicos en electricidad realice la instalación de este sistema. Entonces ahora vamos a sacar el equipo de la caja. Ahora vamos a sacar el equipo de la caja. Ahora vamos a sacar el equipo de la caja. Entonces vamos a adivinar primero por la parte posterior que elementos componen el sistema. Entonces vamos a encontrar que tenemos acá unas salidas en conector IS-13. IS-13, o la línea de conectores IS-C hace referencia a los tipos de conexiones y toma corrientes para todo lo que es la parte de normatividad europea. Tiene lo que es la parte del fotonepo que es un sistema o un control de apagado de emergencia que como ya lo hemos visto en otras UPS al momento en que nosotros abrimos el circuito pues simplemente va a realizar el apagado automático de todos los elementos que estén conectados a este dispositivo. Es un elemento de protección. Tenemos lo que es la parte de conexión USB. Como ya lo vimos ahorita, el sistema pues trae su cable USB que por medio de un software que es el WinPower yo lo puedo instalar directamente y poder monitorear localmente. Tenemos el slot de comunicaciones que es este que ustedes ven acá que es un accesorio adicional. Este sistema no va incluido en el UPS es un elemento adicional que ustedes pueden cotizar que es el módulo de comunicaciones el módulo SNMP. El módulo SNMP como tal es una tarjeta de red que les permite a ustedes conectarse desde una red de internet o una red LAN pueden conectar su equipo y lo pueden monitorear a través de internet o a través de la intranet desde cualquier dispositivo. Estos elementos permiten o estos programas o este software permite que ustedes van a poder verificar pues primero que todo cómo es operar el equipo tensiones de entrada, tensiones de salida frecuencias de entrada, frecuencia de salida adicionalmente en el manual ustedes van a encontrar que en la línea hay una parte de fallos y soluciones entonces de pronto cuando ustedes el equipo entra a trabajar o entran a operarlo y se genera algún fallo antes de comunicarse con nosotros es bueno que ustedes lean el manual porque muchas veces el sistema es muy sencillo es fácilmente resetear el sistema para que el vuelva a arrancar entonces es muy importante al momento que ustedes van a trabajar el sistema que guarden el manual en un lugar de fácil acceso que ustedes puedan encontrarlo fácil y si se les llega a generar algún fallo pues simplemente lo puedan solucionar por medio del manual ¿listo? por otro lado tenemos lo que es la parte de entrada del equipo entonces ustedes van a encontrar acá que tenemos la entrada del sistema entonces acá ustedes como hablábamos ahorita les he explicado al principio este es un sistema monofágico A20 entonces ustedes van a ver que acá tenemos lo que es la parte de línea negativo y sistema de puesta a tierra lo mismo a la salida en la salida ustedes van a encontrar que es un slot que maneja lo mismo línea, negativo y puesta a tierra como les comentaba normalmente nosotros acá para que pueda operar el sistema lo que hacemos es conectar el dispositivo por medio de fases para realizar una sumatoria de voltajes y tener esa tensión en el rango de operación convencional de un sistema A20 que es 208 pero como tal el sistema es un sistema monofágico soy muy enfático en eso monofágico única y exclusivamente para equipos que trabajan con tensiones A20 monofágicas si lo desean trabajar de la otra manera como hablábamos con la parte del transformador de aislamiento para que ustedes lo puedan operar ya es otro tema muy distinto pero como tal el sistema es exclusivamente para tensiones monofágicas A220 no le funciona para sistemas o instalaciones o redes bifásicas que trabajen con referencia de tensión 120-208 ¿listo? bien entonces ahora vamos a realizar la instalación del sistema entonces para realizar la instalación del sistema vamos a necesitar el cable de poder normalmente como lo miramos ahorita sacamos una cometida doble y lo que hacemos es conectar en línea 1 una fase y en el negativo otra línea entonces vamos a hacer la conexión retiramos la tapa ¿oto sea? la coda what lo que has oído es lo que Judy 2 lo que has ¡Gracias! Bueno, después de que hemos realizado la instalación, verificamos primero que todo que la tensión que se está trabajando en la alimentación del sistema 12A208, adicionalmente pues que todo el sistema tenga las protecciones correspondientes, recuerden que este es un sistema que para su instalación se recomienda que sea un breaker, si lo van a hacer en una red bifásica, que sea un breaker de 2x30 mínimo, tanto a la entrada como a la salida, ¿sí? Entonces, adicionalmente a eso, pues debemos verificar que todos los breakers o el tablero o la carga esté apagada a la salida, ¿sí? Para verificar que al momento en que encienda no haya ningún tipo de cortocircuito o haya un fallo eléctrico que pueda llegar a dañar el sistema, recuerden que tiene dos protecciones, tiene una protección de entrada, ¿sí? Que es esta que ustedes ven acá que es el portafusible, que tenemos acá que es un Swiss 13, pero adicionalmente tiene una protección a la salida, ¿sí? En caso de que el cortocircuito venga de la red eléctrica, pues el sistema se va a poder dejar acá, él tiene unos fusibles que son los que normalmente se dañan. Si el sistema llega a generarse un corto de la red eléctrica hacia el sistema y se llega allá a ese fusible, ese elemento no hace parte de la garantía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está generando un problema en la red eléctrica, más no del equipo, ¿sí? Y el equipo se está protegiendo como todo. Entonces realizamos la medición, entonces tomamos el multímetro. Medimos la tensión, verificamos que la tensión esté en el voltaje permitido, ¿sí? Otro tema bien importante, la conexión del sistema de puesta a tierra. Si nosotros estamos trabajando cualquier elemento de protección eléctrica, es necesario que tenga la conexión, no es necesario, es obligatorio que tenga la conexión de puesta a tierra. Por esta conexión de puesta a tierra es donde se liberan todos esos excedentes o voltajes anormales que se generan internamente en el circuito, ¿sí? Por ende es muy importante tener la conexión del sistema de puesta a tierra adecuada para que el equipo pueda operar. Entonces después de que ya hemos verificado la tensión, ¿sí? Verificamos esa línea. En este momento no nos está entregando tensión porque no hemos energizado el sistema, ninguno de los demás corrientes, ¿sí? Entonces ahora vamos a realizar el encendido del sistema. Después de que ya hemos energizado el equipo, entonces ya al momento que ustedes energizan los números les ven que la entrada y la automáticamente el display se enciende. Bien, como miramos ahorita cuando teníamos la parte del multímetro, el equipo estaba encendido más no estaba entregando carga a la salida, ¿sí? Esto sucede comúnmente porque la gente asume que el equipo al momento en que lo energizan, como la pantalla enciende el azul, el equipo ya se arrancó. No, el equipo toca encenderlo al momento en que ustedes lo energizan. Entonces, ¿cómo se energizan el equipo? Muy sencillo. Ustedes van a encontrar aquí en la parte frontal. Tenemos cuatro botones que nos indican la forma o los diferentes elementos que podemos trabajar. Izquierda a derecha, el primero que tenemos es el botón de encendido o de silencio. Cuando está generando el arma y necesitamos apagarle la parte del ruido auditivo. Pues podemos presionar este para que se apague. Tenemos el botón de apagado, es el segundo. Tenemos el modo de selección, que ya vamos a ver ahorita en el modo de configuración, como se vea. Y tenemos el botón de enter, que es para fijar o entrar al menú de configuración. Entonces, como les decía, aquí el equipo está en stand-by. Para encenderlo, pues simplemente lo que vamos a hacer es que tomamos el botón de encendido, lo oprimimos. Y el equipo se pasa automáticamente a modulismo. En este momento, si nosotros medimos la tensión en una toma corriente. Vamos a tener que ya tenemos una tensión a la salida. Ya podemos trabajar con un sistema A220 en modo fácil. Otra de las características que tiene este equipo es la ventana tan grande que tiene en forma de operación. Este equipo puede operar desde 100 voltios, por debajo de la tensión permitida, hasta 300 voltios. Pero ojo, ojo con esto. Si la van a alimentar con la red de 120, en el momento en que la luz se caiga por debajo de la tensión, pues el equipo se va a apagar de una. ¿Por qué? Porque el rango de operación que habla de este equipo en operación normal debe ser de 200 a 220 voltios, que es lo que la mayoría de los dispositivos operan normalmente. Pero digamos, por lo menos, si ustedes están en una tensión muy bajita, pues el equipo igualmente va a operar. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Ustedes van a ver que aquí tenemos tensión a 220. Lo que vamos a hacer es que aquí vamos a bajar la tensión. Como ustedes observan aquí, aquí tenemos una tensión de 106 voltios y el equipo aún está en línea, ¿sí? O sea, el equipo lo había estado operando normalmente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si yo caigo de esa tensión, si yo bajo por debajo de unos 90, el equipo automáticamente se va a pasar a modo baterías, ¿sí? Él automáticamente empieza a pitar y dice, ojo, porque la tensión con la cual ustedes me están entregando, me están alimentando, está por debajo de lo que yo necesito, ¿sí? O bien sea que no hay energía eléctrica y por eso también entra en modo batería. Por la parte de encima, de pronto acá no vamos a poder hacer el ejercicio ahorita con voltaje por encima, porque el sistema pues nomás le entrega hasta el máximo 297, entonces no podemos llevarlo a más de 300 voltios, ¿sí? Pero la operación funciona igual por encima, nosotros lo podemos llevar hasta su máximo, que es 294, y ustedes van a encontrar que independientemente de eso, la tensión acá tenemos 294, aquí si ustedes miran en el UPS, aquí alcanzamos a subir, aquí vamos al pico de 299, el equipo automáticamente se pasó a baterías y protege el sistema, ¿sí? Entonces, nuevamente, pasamos a logir la parte de la tensión normal, que es 220 voltios, 208, 220, y el equipo ustedes van a ver que está trabajando. En ningún momento, desde que arrancamos a hacer las pruebas, ustedes han visto que esta tensión de aquí ha variado, ¿sí? Vario la tensión acá y vario la tensión en entrada, pero en la salida la tensión se mantiene fija, ¿sí? Gracias a que la carga siempre pasa tanto por el rectificador como por el inversor, ¿listo? Entonces, este es el modo de operación, si vamos a apagar el equipo, pues simplemente lo que hacemos es, tomamos el botón de off, encendemos, el automáticamente se pasa a modo de standby, bajamos el breaker, ¿sí? El equipo va a estar encendido un momento, hasta que el bus de C quede en cero, y el equipo se apague normalmente, y en ese momento lo vamos a poder manipular. Listo, entonces en este momento se apagó el display, entonces en este momento ustedes ya pueden trasladar el... Entonces vamos a volver a hacer la prueba, ahora vamos a mirar qué elementos se pueden configurar. Entonces volvemos a analizar el sistema. Recuerden que para poder realizar o entrar a la configuración del sistema, el sistema siempre tiene que estar en stand-by, ¿sí? No puede estar en línea, si ustedes están trabajando el sistema en línea, y quieren modificar algún elemento de la configuración, no se los va a permitir, el equipo siempre tiene que estar en modo de estarlo. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos configurar en el sistema es la tensión de entrada. ¿Cómo configuramos la tensión de entrada? Entonces, como les decía ahorita, aquí tenemos un botón de enter, vamos a sostenerlo primero, hasta que pase aquí OP, y nos pase aquí la parte voltaje. Con selección, vamos a encontrar que podemos cambiar la tensión 200, 230, 240, ¿sí? Entonces tenemos las dos tensiones, 200, 220, perdón, 220, 230 y 240, ¿sí? Entonces al momento en que ya miramos qué tensión vamos a trabajar, simplemente volvemos a primar enter para que quede grabado, y ya el equipo sale nuevamente a lo que es la parte de stand-by. Pasa el modo en stand-by, y en ese momento ya podemos enatizar el equipo. Entonces van a ver que ya se pasa a modo línea. Y ya vamos a tener acá la frecuencia y la tensión audio, ¿sí? Entonces, aspectos nuevamente para recalcar, entonces recuerden que este es un sistema que trabaja con tensiones monofásicas a la salida 220, y no aplica para elementos de tensión a 120. Recuerden que si ustedes conectan un elemento con tensión a 120, en una OPS o en un equipo 220, pues se puede dañar, ¿sí? Ya miramos cómo era la forma en que lo podíamos operar si necesitamos trabajar con relación voltajes neutro fase 120 o fase fase 208, ¿sí? Bueno, esa era la información que les queríamos entregar el día de hoy con respecto a la OPS de 3K220. Igualmente, cualquier inquietud, información, el correo soporte comercial 2 arroba nicomar.com.co o con sus centros comerciales. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!